hola amiguitos estamos con un nuevo vídeo para el canal esta vez de black ops 3 y como ustedes ya sabrán o si no saben o ya saben no sé la verdad han salido nuevas armas y han sido entre ellas un la far el rompecabezas o rompecranios o algo así se llamaba no me acuerdo y una hacha y otra arma no me acuerdo cuál era una como una tipo que lanzaba granadas o algo así bazookas algo así y como han dado estos 10 suministros por el season pass y si tienes el season pass te dan 10 suministros entonces si no tienes el season pass te lo puedes comprar o después si te lo compras te van a dar estos 10 suministros tal vez y te van a dar uno de estos para que te van a dar un arma un arma de perdido va a ser un arma entonces comentó que la far o como me toque la bazooka de sencero no me la creo la verdad entonces vamos a ver estos suministros a ver que nos toca dice aquí lotes suministros raros cada uno contiene al menos un objeto raro y más posibilidades de objetos legendarios y épicos incluye criptos adicionales y este es soborno al arma contiene al menos un arma incluye y criptos adicionales como les decía tiene de perdido un arma si abres ese paquete entonces vamos a abrir este 10 que pasa a ver vamos a vamos a situar con flage en un chacos será un nuevo gesto también me tiene nuevos gestos ojo legendario jajaja infierno abrir 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 como nos toque las nuevas armas no me la creo un emblema que no nos importa para nada amasar las armas 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 samurai mayoneta ok fire break once eran de los nuevos o de los que han metido antes se inscrito se inscrito por favor algo nuevo algo bueno algo chido Me tocó la far Me tocó la far Ya está Me tocó la far Muy buena Que me toca la far Fusiles de asalto Far No me la creo No me la creo No me la creo La far Y todavía tenemos este Que nos da otra arma en serio Es que no me la creo Vamos, vamos Más suministros Yo ya estoy feliz Con la far En serio La verdad es que no me la creo Abrir, abrir, abrir Abrir suministros Suministros Que nos tocará Que nos tocará M87 Emblema nuevo Abrir, abrir Abrir suministros Vamos, vamos, vamos Es que la verdad Ya me da igual Porque Ya me tocó la far La far Dije Como sea otra arma ahí Ok Se me acabaron Los de estos suministros Entonces nos dieron Muchos legendarios Y tenemos este De recompensa A ver Vamos Vamos a abrirlo 3 2 1 Ya No No La bazuca La bazuca La bazuca La bazuca No No, 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 no Ah, no Oh Son los de estos dos ¿Cómo se dice? Como el cuchillo balístico O pensé que era la bazuca Pero no, no, no Era el de los cuchillos balísticos No puede ser Pensé que me iba a tocar otra arma De las nuevas Pero no Me tocó la far Y me tocó esta arma Que había salido antes Pero pensé que esta era la bazuca No sé por qué La vi como de lado Dije esta es la bazuca No Pero no Eran los cuchillos Entonces Yo estoy feliz Yo estoy feliz La verdad Que me haya tocado la far Ah, la famas La famas La famas esta de Black Ops Uno que Estaba con ganas Bueno, entonces nos toca Los cuchillos Eh Legendario aquí Eh Raro Legendario Común Legendario Legendario Eh Épicos Aquí está la arma Oh, por Dios Y ya Esto es todo La verdad Y Ah, pensé que me iba a tocar Un arma de las nuevas Otra Pero no Ah, que rabia A ver Un gesto aquí Por aquí Ja, ja, ja Aquí este Este Ok Vamos a ver Que más nos tocó aquí Que más nos tocó aquí Uno aquí Muchacos ¿Qué más? Este es un nuevo gesto Que hicieron también La verdad Que está Muy bueno Que más A ver ¿Qué es esto? Boxer imaginario Oh, esto ya lo tenía Que lo subí Creo que en un video No sé No me acuerdo Si lo subí en un video También Eh Pisotón Esto ya estaba Y ataque control Oh What? ¿Qué le pasa? A ver Vamos a verlo de nuevo ¿Qué es esto? Esto es la verdad Demasiado Demasiado Pela ¿Verdad? Entonces Espero que les haya gustado Esto Y Después de esto Les enviaré No No les enviaré Les pondré aquí En pantalla Sobre las nuevas armas Nada más he podido Tener Creo que Como dos armas De las nuevas Así que Tal vez nada más Vean las famas Y La del rompecranes O rompecabezes Algo así se llama El Bastón Ese Loco Entonces En un rato Nos vemos Bueno amigos He vuelto Y Aquí está La far Que me tocó En el abrindo Sumitros Que acaban de ver Hace un momento Es que Miren 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 La far La far más La far más De Black Ops 1 Ok Necesitamos cambiar Los controles Aquí Cambiamos Algo Y Como ven Se mueve mucho La verdad Recarga muy lento Este A ver La verdad es que Si se mueve bastante Tiene mucha cadencia Y Se mueve demasiado También Lo que sería Yo creo que Apropiable Sería como Puñadura Cargadores Rápidos No fuego rápido No porque La verdad es que Esto sería Una Spikisi Chetada Del Advanced Warfare Pero nunca Hay que comprar Un juego Con este La verdad Así como Advanced Que No Algunos no les gustaron Pero Esto Tiene demasiada Cadencia La verdad Mira Hola triple Es que La verdad Está con ganas Esta arma También Verán Otra arma Que es la De Rompecranios O rompecabezas Entonces Ahorita Ahorita Después de Esta arma Verán La de Rompecranios O rompecabezas Como se llaman La verdad Ese bastón Que Como que Trae una Calavera O algo así En medio O una Lucecita Y Es que No me lo puedo creer Que me haya tocado La far Pero como ven Esta arma Se mueve Demasiado Tiene mucha Cadencia Este Para Parecer a mi Mata bien La verdad Mata Super bien Yo creo Que A lo mejor No sé Si se compara Con la HG40 Pero Está muy buena Entonces En un momento Verán El rompecranios O rompecabezas Así que Yo me Despido Y ahorita Regreso Bueno amigos He vuelto Y como ven Está el Revientacabezas No se llama Rompecabezas O revientacranios O algo así Pero es Revientacabezas Como aquí Ustedes ven Ahí se llama Abajo A la derecha A la izquierda Digo A la derecha De abajo Es que No sé Que Que estoy diciendo Entonces Miren Como ven Está muy padre La verdad Tiene como Una bolita Allí En medio Perdón Y Como ven La animación Es esta No es como Es como La del ¿Cómo se dice? La del Otra arma Ah La llave inglesa Creo Este Hace la misma Animación Creo Como ven Aquí Una Dos La verdad Mata de uno Porque es como Si fuera Un cuchillo Tres Ahí está Es que Como ven Si revienta La verdad Ahí Está 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 Ven para acá No No quiero venir Bueno Como ven Esta arma Está muy buena Que revienta La verdad Como se ve Cuando le pega Y pum Pero Este Este Esta arma Le tocó Un amigo Que se llama Gefe Pipe Que es Un amigo Mío Me prestó Su cuenta Para poder Grabar Este Este ¿Cómo se dice? Este video Esta arma Que está Muy buena La verdad Entonces Yo creo Que esto sería Todo La verdad Es que no Les pude Traer Las otras Dos armas Que es Como Una Bazooka Y la otra Es Creo que Era Se me olvidó La verdad No me acuerdo Y Yo creo Que esto sería Todo La verdad El suministro La verdad Estuvo muy bueno Entonces Aquí me despido Y Adiós